Hola amigos, soy el Gatotón y hoy estoy un poco mal, tengo pesadillas con el payaso y no puedo dormir, tengo mucho miedo, le tengo mucho miedo a ese payaso, aparece en mis noches. Si tenéis el mismo problema que yo, no olvidéis siempre dormir acompañados, ya sea de vuestro padre o madre, o además de eso podéis tener un peluche el cual os hará mucha compañía, yo tengo a mi mascota Floppy. Floppy me acompaña siempre en las noches y cuando sueño con el payaso IT y tengo mucho miedo, él me cuida, él está siempre a mi lado. Lo sé Floppy, sé que siempre estás a mi lado y además de eso me ayudas para que no tenga miedo con ese payaso del infierno, es malísimo y se aparece siempre en sueños para hacer el mal. Ahora voy a intentar dormir, no quiero pensar más en él, voy a intentar dormir, espero no poder tener pesadillas, vamos a intentar dormir Floppy. No, 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 es Penny Wheezy, el malvado payaso. ¡Sal de mi casa payaso malvado, sal de mis pesadillas! ¡No! ¡No quiero volver a Penny Wheezy, es malísimo, es un malvado payaso, quiere matarme! Intentad pensar siempre en positivo y pensar que siempre tenéis a un acompañante que os va a quitar ese miedo que tenéis. Penny Wheezy no puede con vosotros, él solo está en los sueños. ¡No! ¡No! ¡'. ¡El malvado payaso! ¡Ha vuelto! ¡Penny Weasel! ¡Eres malvado! ¡Voy a por ti! ¡Te venceremos! Para que Penny Weasel se vaya, tenemos que vencerle. Y para ello tenemos que pensar cosas bonitas. Siempre piensa cosas bonitas y dormirás en unos dulces sueños. De esa manera, Penny Weasel, el malvado, se destruirá. Y ahora voy a pensar que estoy volando. ¡Que estoy volando en el cielo! ¡Y que voy a ser libre! ¡Y que voy a ser como un pajarito! ¡Voy a volar! ¡Se ha ido Penny Weasel! ¡Lo hemos vencido! ¡Pensando siempre con bondad y con buenos pensamientos! ¡Penny Weasel no tiene nada que hacer contra nosotros! ¡Y ahora ya podemos dormir tranquilos, Floppy! ¡Te deseo unos felices sueños! ¡Que tengas los mejores sueños posibles! ¡Y sobre todo, que mañana tengas un buen día en el colegio! ¡Y no olvides que cuando tengas una pesadilla, siempre tendrás a alguien al lado. Alguien que te acompañará y que te ayudará en ese momento difícil. ¡No lo olvides! ¡Siempre tienes a alguien! ¡Y ahora sí amigos, llenos de buenos pensamientos y bendiciones! ¡Los niños y los gatitos nos vamos a la cama! ¡Es hora de descansar y de soñar cosas bonitas! ¡Los niños y los gatitos nos vamos a la cama!